Miguel Polo Polo lanzó datos al gobierno Petro con frases de Margarita Rosa de Francisco. El congresista de la Cámara expresó su oposición a diversos temas de actualidad en el país, tales como la corrupción, el aumento del precio de los combustibles, entre otros. El representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, conocido por ser un opositor declarado al gobierno de Gustavo Petro, generó controversia al utilizar una frase de la actriz y presentadora seguidora del mandatario Margarita Rosa de Francisco para expresar su descontento con la gestión actual. La polémica surgió cuando Polo Polo se burló de una publicación desde Francisco en la que había celebrado el 17 de diciembre de 2023 el anuncio del Ministerio de Educación sobre la implementación del subsidio pensional del 95% del salario mínimo para quienes fueron madres y padres comunitarios y sustitutas. Esta medida beneficiará a 5.129 exmadres comunitarias y el gobierno destinará más de 18 mil millones de pesos para cubrir el retroactivo pensional. El subsidio se otorgará de manera retroactiva desde julio de 2024, una vez la Administración que la Administración incorpore las partidas presupuestales en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF para su financiación. En su publicación de Francisco escribió el X, yo voté para que pasara esto, en la que hizo referencia a su respaldo al presidente Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales. Sin embargo, Polo Polo tomó esta frase para descalificar la gestión actual y el número de diversas problemáticas que, según él, persisten. Hizo hincapié en temas como el aumento del precio de la gasolina, el incremento de masacres, los asesinatos frecuentes de líderes sociales, la crisis alimentaria en la guajira y la corrupción. La publicación del congresista en redes sociales fue acompañada de un emoji que señala hacia abajo en el que sugiere un contraste entre las expectativas generadas por el voto de Francisco y la realidad que, según él, ha vivido el país bajo el liderazgo de Gustavo Petro. Gasolina por las nubes, las masacres disparadas, líderes sociales asesinados cada día de por medio, niños en la guajira muriendo de hambre, corrupción desbordada, pero, escribió Polo Polo, una fracción de la declaración del congresista que hace parte de la circunscripción afrodescendiente se refiere a la reciente publicación de Indepaz, donde se destaca que se registraron 91 masacres en lo que va de 2023 en Colombia. Por otra parte, el congresista denuncia el aumento constante del precio de la gasolina, experimentando un incremento de 600 pesos cada mes en 2023. Este fenómeno ha impactado negativamente en numerosos ciudadanos, siendo uno de los puntos señalados por el legislador. Y las cuestiones relacionadas con la corrupción han sido resaltadas debido a que Nicolás Petro, hijo del presidente, es sujeto de investigaciones por presuntos delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, además de otros escándalos de corrupción que afectan a esta administración en menos de dos años de gestión. Este acontecimiento intensificó la discusión política, destacando las discrepancias y conflictos entre los sectores que respaldan y cuestionan al gobierno actual. En respuesta, varios usuarios insinuaron que el discurso del congresista resultaba ofensivo y falaz, mientras que otros elogiaron la valentía del político y expulsaron su apoyo. Llegaron incluso a señalar que podría ser el futuro presidente de Colombia por denunciar estas situaciones. ¿Acaso eres comunista, polo polo? ¿Por qué quieren que te subsidien la gasolina? Incoherencia, guerrillera, pero cuando le pagaban los medios que ahora critica tanto no le parecían tan malos. Gasolina cara, reclámenle a Duque, estamos pagando su estupidez. Gracias por mostrar las realidades, mi representante. El mío no sé, el de ustedes. Así es el futuro presidente. Toda Colombia lo apoya. Voto drogaba seguramente, ya que se pasó la turra. Fueron algunos de los comentarios que recibió Polo Polo en Exit.